¿Qué es un contador Geiger y la radioactividad natural? Hoy os vamos a hablar de lo que es un contador Geiger y la radioactividad natural. Este conjunto que veis está formado por dos tubos o detectores Geiger-Müller, simplemente Geiger, y un contador electrónico que recoge los impulsos que produce. Los contadores Geiger sirven para detectar partículas ionizantes. Las partículas ionizantes son aquellas partículas o radiaciones de alta energía que cuando interaccionan con los átomos y moléculas los ionizan. Por tanto, pueden ser peligrosas para los seres vivos ya que pueden dañar las moléculas que los componen. Al conjunto de las partículas ionizantes o a su flujo se le conoce generalmente como radioactividad. Voy a explicar brevemente en qué consiste un contador Geiger. Un contador Geiger es un cilindro metálico sellado, relleno de gas, y en cuyo interior hay otro hilo también metálico. Entre el hilo y la pared del cilindro se establece una diferencia de potencial bastante grande, de tal forma que las cargas que se generan en gas van a tender a dirigirse hacia el hilo y ganar energía según lo hacen. Cuando una partícula ionizante atraviesa el cilindro o es absorbida por él, genera cargas que se desplazan hacia el hilo, se multiplican y crean una pequeña descarga eléctrica. Esa descarga toma la forma de un pulso eléctrico, produce un pulso eléctrico en el hilo que se transmite hacia afuera y es la señal que produce el contador. Normalmente los contadores tienen una zona que funciona como una ventana de entrada. En nuestro caso es esta zona que está recubierta por una membrana muy fina, generalmente de mica, que las partículas atraviesan con mayor facilidad, por tanto en esa dirección el contador es más eficiente. En el caso del contador que os vamos a mostrar, hemos protegido esta ventana para que no se rompa durante los experimentos con una capa de cartón. En nuestro caso tenemos dos tubos Geiger conectados cada uno a un altavoz que hace un sonido diferente. Cuando una partícula ionizante atraviesa el túbulo de la derecha o hemos pin, y cuando lo hace con el túbulo izquierda hace como pon. Al mismo tiempo el contador va mostrando el número de partículas que ha recibido cada tubo. Como veis y oís, continuamente están llegando partículas a los contadores. ¿Es quizá porque estamos en un laboratorio? Pues como veis, las partículas no provienen del laboratorio. Cuando salimos al jardín, sucede lo mismo. ¿De dónde vienen? Primero, la radioactividad ambiental. A nuestro alrededor siempre hay algunos elementos radiactivos. Algunos forman parte de nuestro cuerpo. Cuando sus núcleos se desintegran, emiten partículas ionizantes. En segundo lugar, los rayos cósmicos. Del espacio nos llegan algunas partículas a gran velocidad. Cuando llegan a la atmósfera, producen partículas ionizantes en gran número. Por ello, a veces oiréis que los dos contadores suenan al mismo tiempo. Escuchad. Bueno, ya hemos visto muy brevemente lo que es un contador Geiger, cómo funciona y cómo detecta la radioactividad natural. Además, hemos visto que no nos podemos escapar de la radioactividad. Está presente mayor o menor medida en cualquier ambiente en el que nos movamos. Gracias. En este vídeo os vamos a explicar qué es un contador Geiger y os vamos a enseñar algunas de las medidas que se pueden realizar con él.